Suena la cala de lejana, rompiendo el silencio ajeno. Suena también la jarana y el que le pega los cueros. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonados. ¿Por qué no engraso los ejes? Ya no tengo en qué pensar. Y a mí me gusta que sueño, pa' que lo quiero dejar. Y a mí me gusta que sueño, pa' que lo quiero dejar. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga. Por eso largo camino, y nadie que me entretenga.